En el fondo del mar ¿Dónde están las estrellas? En el fondo del mar ¿Dónde están los caballos? En el fondo del mar Si lo has visto en la tierra lo verás por igual En el fondo del mar ¿Dónde están las estrellas? En el fondo del mar ¿Dónde están los caballos? En el fondo del mar Si lo has visto en la tierra lo verás por igual En el fondo del mar Te toca a ti, mi leque En el fondo del mar no existen mariposas En el fondo del mar no existen mariposas En el fondo del mar no existen mariposas Solo mantas del mar En el fondo del mar no existen las espadas Solo el pez de espada del mar ¿Dónde están las mantas? ¿Dónde están las espadas? Si lo has visto en la tierra no verás por igual, en el fondo del mar. ¿Dónde están las mandas? ¿Dónde están las espadas? Si lo has visto en la tierra no verás por igual, en el fondo del mar. En el fondo del mar no existen las laderas, en el fondo del mar no existen las laderas, solo algas de mar. ¿Dónde están las estrellas? Si lo has visto en la tierra no verás por igual, en el fondo del mar. ¿Dónde están las estrellas? Si lo has visto en la tierra no verás por igual, en el fondo del mar. En el fondo del mar. No existen las estrellas, solo estrellas de mar. En el fondo del mar no existen los caballos, en el fondo del mar. No existen los caballos, en el fondo del mar no existen los caballos, son caballos de mar. ¿Dónde están las estrellas? Si lo has visto en la tierra no verás por igual, en el fondo del mar. ¿Dónde están las estrellas? en el fondo del mar.